Te lo juro por mis muertos que no llevo gran calibre Yo no soy así tío Me la ha liado Tío, ¿qué dices? Se falla demasiado palaz Si no soy yo, si es el jumpercito Dios, que explotada Si es que si está desde el suelo esperándome tío Y haciéndome spawn trap Que es que no tiene imagen que yo tío Ya ves Una bala Una bala se ha quedado Eres muy malo, ¿eh? Yo no sé cómo llevas tanta proporción ¿Cómo llevas tanta proporción si eres un matado, tío? Tío, man, no te estoy haciendo ni spawn trap como tú Te estoy esperando Tío, se ha fallado Ya no pierdo el tiempo, tío Buah, tío, yo no podía hacer nada Estaba todo muerto He esponjeado Tío, tenía que quitarme para el lado Pero no podía Pero no podía, tío Joder, qué rabia Pero deja de esperarme ya, ¿no? Dios Qué pesado Eres manquísimo Te lo juro Cómo tienes tanta proporción, tío Esa cuenta no es tuya Pero seguro Si la voy ganando 10-9 Con esta proporción ¿Tú crees que me iría ganando 10-9, Michael? No lo creo Tío Hombre, con esa proporción Me estaría reventando La verdad Qué manco es, tú Eres Eres muy manco, tío Para tener tanta proporción No te lo digo en serio No es por nada Pero, pero Mientras de eso Me espera Que es lo peor Y yo les hago a buscarlo Sabiendo que estamos En su hósito Dios Dios Estaba mirando la casa Pesado Eres haciendo Spawn Drop ¿Qué aim que tiene? Eso sí que tiene Aim sí que tiene ¿Cómo te tengo que venir A buscar yo En serio Se le da muy bien La RK-5 ¿Qué? Bueno Podemos ¡V Podemos ¡No! Podemos ¡nes parte ¡Suscríbete! Escucha menos Jumpercito, ¿por qué eres tan malo, tío? 18-13 18-13 18-13 Es que todo el rato está una bala, tío. Yo no sé cómo hace para recuperarse tan rápido, tío. ¿Por qué no le he puesto lo de los grips, tío? Buah, como lo mate ahí, sí que es un matado. Si es que todo el rato está esperando en la misma zona, tío. Es un campero. Ya sé cómo tiene tanta... Es un campero, tío. ¿Cuándo? ¿Te acuerdas cuando... En... 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 Sí. Ah, cuando apenas estaban los tontos, ¿no? Sí. Sí. Los matados, tío. En... En verdad el foco... no es que sea malo, tío, pero es que a ver, para su proporción me parece que sea muy malo, tío. Solo por la proporción Si no tuviese tanto proporción diría que bueno ¿Qué has dicho? Es que míralo, todo el día está haciendo Spawn Trap Tío, yo ni le hago Spawn Trap para no usar Míralo Es que tío, que fácil es Venga, el glitching y todo, Michael ¿Sabes o qué? Haciendo el glitching Spawn Trap, de todo Que manco, empieza a disparar primero y no me mata Venga, manco Me está esperando y le doy más balas que él a mí Estaba tratando de hacer el lío de Montepidio de la tía Ahí la ha liado ¿Qué? Puto Nuketown es de cartón ¿Qué más rico tú? Venga A pillar Como te gane tío Desnúdate en frente de la calle Dile, un manco me ha ganado No, 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 no Así te gane o pierda Voy a subir esto al canal Así te gane o pierda Para que vean la gente Que la gente no le tiene que tener miedo a la tía de esta proporción Se queda una bala Vaya tela Me ha dado dos balas y no me termina Vaya tela Vaya tela tío Michael le he ganado tío Vaya tela Hasta allá tampoco tío Es bueno Sabe jugar bien tío Lo que pasa es que No sé tío Me parece No sé Me siento raro tío Con una proporción tan alta Que no me gane tío Es que no sé Buah Lo revienta Yo creo que sí Hemos quedado 3026 tío Tío Puedes ir a ver el video si quieres Pero es que Pero es que a ver Yo sé que no decide nada un uno contra uno Porque lo sé Pero es que mira La tuya tío Tienes 2 con 30 de proporción tío Espérate Espérate Espérate, 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 no le des